Informativo Nesa Segura Elementos del grupo Titanes, al encontrar a un hombre que pretendía abandonar a un gatito en la vía pública, hicieron cumplir nuestro bando municipal en su artículo 192, fracción sexta, remitiendo al hombre al centro de justicia cívica para que un juez cívico emitiera la sanción correspondiente. Gracias a esta acción, el menino fue puesto a resguardo con apoyo de la asociación La Camada Nitin Nesa. Con la gran empatía que caracteriza a nuestra corporación y comprometidos con el bienestar de todos los animales, el día de ayer nuestros oficiales del sector 15 Reforma apoyaron en el traslado de un can que fue atropellado por una unidad de transporte público. Ante la intensa lluvia, se logró trasladar al canino a una veterinaria para salvaguardar su vida, con el apoyo de los representantes de protección animal Nitin Nesa. Elementos del sector 8 Metropolitano y Grupo Metropolitano de Reacción realizaron la detención de tres hombres y una mujer por el delito de robo a casa habitación. Tras una llamada de emergencia, la víctima refirió que al salir de su domicilio fue amagado con un arma de fuego por los sujetos, los cuales lo introdujeron al inmueble para tomar cierta cantidad de dinero en efectivo y artículos electrónicos. Al llegar al lugar, se inició una persecución en diversas colonias del municipio, logrando darles alcance en la alcaldía venustiano Carranza, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo en el que huían. Elementos del Grupo Metropolitano Titanes lograron la detención de Juan N, quien robó una taquería con un arma de fuego. Al acudir a un llamado de auxilio de algunos ciudadanos, señalaron a un sujeto como presunto responsable de haber ingresado a una taquería para despojarlos de sus pertenencias. Tras la inmediatez de nuestros oficiales, se le dio alcance realizándole una inspección, hallando entre su vestimenta un arma de fuego, así como las pertenencias de las víctimas. Informativo Mesa Segura